La comisión disciplinaria dio a conocer la sanción de Alfredo Talavera, quien salió expulsado del encuentro entre Toluca y Chivas por insultar al silbante, César Arturo Ramos Palazuelos. El Guadrameta fue suspendido dos encuentros, por lo que no podrá estar presente en las jornadas 4 y 5 en las que los Diablos Rojos enfrentarán a Tigres y Solos respectivamente. Cabe mencionar, que entre los castigos también se encuentran los jugadores del Atlas Cinecaxa, Lorenzo Reyes y Luis Gallegos, quienes únicamente se perderán un encuentro por juego brusco. Por su parte, Luis Chávez de Solos y Orbelín Pineda del Rebaño Sagrado, tampoco disputarán la próxima fecha por recibir una segunda amonestación en sus respectivos encuentros. Más noticias en MSN Las 6 cosas que hacen que Cruz Azul sea un equipo completamente distinto en este AP-18. Fuente, 90.000